Bueno mi gente, estamos aquí en el taxi de los artistas y gloria a Dios, para la gloria del Señor, hoy tengo el privilegio de estar con Desiderio de León, una gloria del béisbol puertorriqueño, que tiene una historia bien grande, que tiene ya 102, 103 años, 102 años, 102 años para 103 años, ya cumplido y está aquí en pie, gloria a Dios, sirviéndole al Señor, a través de la radio, en Radio Antilla también tiene una sección donde presenta la Iglesia Evangélica Unida a la cual asiste, y una gran trayectoria, 16 hijos, sobrevivientes de la guerra de Corea, el único sobreviviente actualmente, Borinqueneers, el único pelotero que quedó vivo de 1938, El único pelotero vivo de 1938, así que Desiderio, salúdame por ahí a toda la audiencia de... En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, un saludo para todos los que están en la audiencia y a todos los hermanos que están en la sintonía, y a todos los que están auspiciando y sirviéndole a nuestro Creador, Dios Todopoderoso, porque fuera de ese no hay nada. Tenemos que coger el camino correcto que Él nos trazó, y en esa nosotros estamos, y nosotros seguiremos y nos permaneceremos hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Creador. Ha sido un privilegio enorme tener el privilegio hoy de encontrarme accidentalmente de una persona a quien aprecio mucho, que lo conozco desde hace mucho, por lo que muchos años, y que siempre nuestra amistad ha sido la de hermano, hoy hermano en Cristo. Amén, Gloria a Dios. O sea que hace muchos años yo tenía una agencia hípica, donde era en la placita Domingo Cruz, en la calle Mayor Cantera en Ponce, y él iba siempre a visitarla. Igualmente, que también Mambo de León y Luis de León Viso, que también me visitaban en la agencia, así que a Mambo, un abrazo fuerte, Dios te me bendiga. El programa, para que los quieran escuchar, es de siete y media, ocho y media, todos los domingos, y el programa, el nombre del programa es Vamos con Cristo. El tema que tenemos es la gloria de Dios, mi vida, que canta Eva Luna. Este programa lo llevamos ya hace más de ocho años, y la audiencia que tenemos es grande, y además, muchos son los feligreses que están asistiendo, a través de que nos escuchan a nosotros en Guayanilla y áreas adyacentes, y van buscando de Dios, y encuentran un sitio allí, la Iglesia Evangélica Unida de Guayanilla, que está cerca de la Plaza de Guayanilla. Eso es muy importante, que la audiencia se mantenga, como todos saben, nosotros estamos con Julito y con Nidia, lunes, miércoles, de lunes a sábado, desde las cinco de la mañana, y nuestra sección de reflexión, ahí vamos al aire, así que Luis Edil Guzmán te saluda junto a Desiderio de León hoy, con este gran privilegio que el Señor nos ha regalado. A Julito Trompeta, que es mi hermano, y en cualquier momento, te voy a dar la oportunidad de que me dé el privilegio, usted a mí, hermano, de que yo pueda compartir con ustedes un día el programa. Sí, claro, o sea, ya... Talmente ustedes allá en Guayanilla, un día que pueda... Ya, Julito, claro que sí, ya Julito va a ver este audio, que lo vamos a pasar a través de las redes. Algo bien importante, la vida de Desiderio, que ha estado activo totalmente durante todos estos años, a través de los medios de comunicación, así que aprovechamos para agradecer todas las entrevistas que le han realizado todos los comunicadores, tanto del área del deporte, del hipismo, como también de la noticia. Hace poco estuvo visitando en Ponce, en el hogar... Pedro Rosanales. Pedro Rosanales. Normando Valentín. Estela. Estela, el guitarreño. El guitarreño y Rubén. Y Rubén Sánchez también, y tienes una actividad que se te dedica mañana. Mañana me dedican a una actividad del Día del Veterano, en Cabo Rojo, en Boquerón. En Boquerón, así que... A las 10 de la mañana. 10 de la mañana, están todos invitados mañana a la actividad dedicada a Desiderio de León, ¿ok? Una gloria del deporte puertorriqueño, que con su nombre y apellido le ha dado vida a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a nuestra isla, y su nombre ha recorrido el mundo entero como un gran ser humano con unas grandes hazañas. Así que, la gloria, ¿es de quién? De Dios, de Jesucristo. Y vamos con Cristo. Amén, gloria a Dios. Así que, un honor el día de hoy estar con Desiderio de León. Gracias a nuestro Creador, Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios.